Respecto a lo que estás pasando, la situación difícil de la clase trabajadora, del pueblo obrero, vamos a charlar con Romina del Pla. Romina es diputada nacional, mandato cumplido, y además también sabemos que fue candidata a vicepresidenta de la nación. Y muy amablemente, siempre que la convocamos, está para charlar con nosotros. Buen día, Romina, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky te saluda. Hola, Maximiliano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Acá en la jornada de lucha del plenario del sindicalismo combativo, que está reclamando por el salario igual a la canasta familiar, contra los exigidos, contra la precarización laboral, contra la situación de las jubilaciones y de todos estos buscados. Así que, firme, acompañando esta lucha. Están en el obelisco, ¿verdad? Sí, ahora se está haciendo una radio abierta en el obelisco, así que muy importante esta jornada, que tiene un tránsito nacional también. Y hay cosas que vos recién nombraste que parecen, digamos, se las nombra en los medios, pero no se las profundiza. El tema de los jubilados y la palabra ajuste respecto de sus salarios y de lo que pueden comprar, ¿es brutal, verdaderamente? Brutal. Vos fíjate que la canasta básica de jubilados está calculada en arriba de los 75.000 pesos, que está en la canasta básica de poesas, y sin embargo la canasta de jubilados está mucho, muy por arriba, y la jubilación mínima, que cobran 5 millones de jubilados, está en 23.000 pesos. Esa es una situación ignominiosa, gravísima, un tercio de la canasta básica de jubilados. Entonces, cuando el gobierno de Alberto Fernández y con Fernanda Raber, tratan de festejar el bono de 5.000 pesos por única vez, y lo presentan como si fuera una epopeya, realmente es inclinante, porque desde que asumió este gobierno, se han ahorrado, entre comillas, 260.000 millones de pesos, 260.000 millones de pesos, al haber modificado la fórmula de movilidad jubilatoria. O sea, viene Macri, modifica la fórmula jubilatoria, genera un saqueo sobre los jubilados. Viene Alberto Fernández, suspende la movilidad jubilatoria y genera un saqueo sobre los jubilados. Pasa los gobiernos y el sector que paga una crisis que no ha generado, siempre es el mismo, jubilados y trabajadoras y trabajadores. Y obviamente lo que vos estás diciendo se puede demostrar en, digamos, lo contento que está el gobierno o el Ministerio de Economía por cumplir las metas, por cumplir los objetivos fiscales. Y cuando vos decís, si el país no crece y se cumplen los objetivos fiscales, no es muy difícil de deducir que alguien está pagando para que se cumplan esos objetivos. Por supuesto, cuando se reduce el déficit fiscal en el medio de una pandemia y en el medio del 45% de la población bajo la línea de pobreza y 6 o 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes, también en esa situación, bueno, tiene que llamar poderosamente la atención. Quiere decir que efectivamente para pagarle al FMI, para pagarle al Club de París, quiero remarcar la cifra, ¿no? Desde que asumió Alberto Fernández, se han pagado más de 2.000 millones de dólares al FMI, solo este año más de 600. Se acaban de pagar una cuota de cienciopico de millones de dólares, también a modo de buenas intenciones, y se le van a pagar 430 millones de dólares al Club de París, a modo de buenas intenciones, en el medio de una población que tiene que poner en pie comedores populares para que en las barriadas se pueda acceder a un plazo de comida, bueno, realmente demuestra que la supuesta diferencia entre las orientaciones y programas del matrimonio, de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, no son tan distantes como pretenden presentarlas, y por eso, bueno, tan importante poner en pie una alternativa como es el Frente de Izquierda y los trabajadores unidad, que desde el Partido Obrero estamos defendiendo, se ha presentado ya en 23 de las 24 provincias, y creo que en ese sentido la vigencia del programa del Frente de Izquierda se nota y está demostrada más que nunca, ¿no? Y respecto a eso, ¿cómo ves de caras estas elecciones en el 2023? ¿Tienen expectativas importantes respecto al crecimiento, a poder obtener mayores bancas, para poder obtener la representatividad y que las ideas comiencen a fluir hacia más personas? Mirá, yo creo que tenemos una posibilidad muy grande, ¿no? Porque justamente se ve que hay todo un sector, lo estamos palpando en estas asambleas que estamos haciendo en los distintos distritos, yo estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, junto a Néstor Pitrola, Gabriel Solán y Valeria Biasi están recorriendo también la ciudad, y estamos viendo cómo contingentes enteros de personas que votaron en 2019 al frente de todos, incluso militaron en el peronismo, hoy se vuelcan a buscar una alternativa de izquierda y se tienen que organizar en el pueblo obrero, se tienen que organizar también en agrupaciones para reclamar por sus condiciones de trabajo contra los lejidos. Esto de la búsqueda de una alternativa se ha empezado a ver fuertemente también en las elecciones de Jujuy, donde el frente de izquierda quedó en tercer lugar, en segundo lugar en la ciudad de San Salvador, o en Misiones, donde triplicamos los votos, en este caso con el Partido Obrero. Creo que esa es ya una guía importante en relación al rol y a los objetivos que podemos cumplir. Y tenemos en la provincia de Buenos Aires un desafío importante, que es defender las dos bancas que obtuvimos en 2017 junto a Nicolás del Caño, y también ver si podemos romper el techo del ingreso en la ciudad de Buenos Aires al Congreso Nacional. Así que en este sentido del Partido Obrero insistimos mucho en la necesidad de que nos presentemos con líneas únicas del frente de izquierda y los trabajadores de unidad. No vemos que haya margen para que invirtamos energía en discutir entre nosotros. Si no, al contrario, nos parece que hay que concentrar toda esa energía en poder delimitarnos y denunciar la política de los que gobiernan y nos gobernaron en las últimas décadas. Son los responsables de esta situación que estamos atravesando, ¿no? ¿Y crees que se va a llegar a esa unidad en todo el frente de izquierda? Mira, nosotros tenemos ya un acuerdo bastante avanzado con los partidos fundadores del frente de izquierda, con el frente de izquierda socialista, y esperamos todavía que también se sume el MST a esta idea de las listas únicas. Creemos que sería un camino importante, que es el que también nos ha dado, digamos, fortaleza, ¿no? Y en este sentido, en casi todas las elecciones, desde el año 2015, nos hemos presentado con listas únicas y esto ha sido siempre acompañado favorablemente. Así que vamos a dar esta batalla y también desde el Partido Obrero estamos proponiendo una herramienta para dar un salto a nosotros en el terreno electoral, sino también organizativo, y en ese sentido estamos proponiendo un congreso nacional del frente de izquierda y los trabajadores de unidad justamente para, digamos, actuar como una referencia, como un momento de deliberación y también de atracción de nuevas franjas de trabajadoras y trabajadores que hoy empiezan a referenciarse con la izquierda y que nos parece que nos puede ayudar también a dar un salto organizativo del frente de izquierda en todo el país. La última que te hago, Romina, abuso de tu tiempo, ya que estás en la calle, te pregunto por el tema de la vuelta a clases que se está hablando para que finalizadas las vacaciones, la vuelta a clase comience a ser normal, regularizándose desde el principio de agosto hasta fines de agosto, es decir, en septiembre, tener todos los cursos regularizados. ¿Qué pensás en el medio de esta pandemia? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay que volver a cierta normalidad? ¿O todavía eso no lo ves como posible? Mirá, yo creo que hay una acción temeraria del gobierno de la ciudad, pero también del gobierno de la provincia y a nivel nacional, forzando una presencialidad educativa en un marco en el que todavía la pandemia no está controlada. Entonces, realmente no se termina de entender que las escuelas son, toda la circulación alrededor de la circulación escolar, son un factor de desarrollo y de circulación del virus. En la medida en que no tengamos una franja muy importante de la población vacunada, vacunada con los dos, y que se pueda ir poniendo un freno a la circulación del virus, forzar una presencialidad más allá de lo que garantiza una seguridad, es completamente inconveniente y nos termina llevando otra vez a dar pasos hacia atrás. En la provincia de Buenos Aires esto ha sido muy claro, cuando Kicillof anunció la presencialidad, los edificios escolares no estaban en condiciones, muchísimos, ahora empezamos el receso, pero muchísimos no pudieron arrancar en ningún momento, y por lo tanto, hay que atender que mucho de esta presencialidad de la cual habla la RETA, y también de la que habla Kicillof, aún con sus diferencias en cuanto a la implementación, tienen mucho de rótulo y poco de contenido, porque efectivamente esa presencialidad no está garantizada con los recursos ni con la seguridad. Entonces, obviamente, las burbujas, los cursos, etc., se tienen que ir aislando una y otra y otra vez, la continuidad se corta, porque no hay una condición de conjunto garantizada para poder desenvolver una presencialidad como se debería. Romina, como siempre, te agradezco mucho por la atención a mi programa y a Radio Sónica, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y bueno, seguimos recorriendo para que el Frente de Izquierda presente listas únicas y para que podamos ponerte un gran congreso del Frente de Izquierda y los trabajadores de su vida. Un saludo. Que tengas un lindo día. Chau, chau. Romina del Pla, diputada nacional, mandato cumplido en la mañana de Radio Sónica, conversando en este programa que llamamos desde hace 10 años y estamos muy, pero muy contentos de hacer por su diversidad, por su pluralidad, por su respeto a todas las voces.